Niña Yo sé que han jugado contigo Y sé, también sé que te han hecho llorar por amor Yo soy tan solo un mendigo Que recoge de tu mesa tus migajas de pan que tú me das De día te has convertido en mi sombra Y de noche con las estrellas en mi canción de amor Para mi corazón Oh, 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 oh Yarina Tu nombre Tus ojos Son un regalo de Dios Si es de Dios Oh, ya nina te quiero, te sueño, te espero Un beso de tus labios de seda sería y anhelaría tocar el cielo y algo más, sí y algo más Sé que solo somos amigos, que tus sentimientos no son los míos Pero te voy a esperar hasta la eternidad Oh, ya nina tu nombre, tus ojos son un regalo de Dios, sí es de Dios Oh, ya nina te quiero, te sueño, te espero Y anhelo vivir contigo, aunque sea en el cielo Tu nombre, tus ojos, ya nina